Hola que tal amigos, hoy estoy en un evento que se llama Soy Gamer, Soy Gip es el primer evento que voy a asistir que tiene que ver con videojuegos voy a hacer un vlog en el cual les voy a mostrar todas las actividades que hagamos y vamos a intentar interactuar con todas las experiencias que nos ofrece este evento este evento está puesto de la mano de la alcaldía de mi ciudad que es la alcaldía de Barranquilla entonces ahora vamos a entrar y a ver que tal es que escribí pa' cambiar el negro en mi corazón y alaje pa' dios que de todo lo malo me agarré yo nació en frío por la escuela nadie sé siempre tuve problemas con la autoridad encima de mí pa' que a todos esos profesores que no creían en mí dejé el colegio y terminé los estudios en la street yo ahora viajo a donde des, voy para México y pa' USA estoy en todos lados, no me pueden ver no fue en el Chevrolet, November Rain junto a su ciudad, se escucha mi name lloro como un sábado en Toronto Drake distancia reales y son todos fake que bueno que ninguno este es mi gang al principio me costó por esto casi pierdo la vida pero ahora estoy relajado mami estoy callando pa' arriba vendido en negocio con la mente fría de los errores uno no se olvida tengo a mi abuela de arriba me cuida tengo a mi cara que siempre te gira tengo a mi cara que siempre te gira yo tengo tarotos los míos quienes son estoy brillando sin tener que usar cadenas ni reloj antes escribí pa' cambiar el negro en mi corazón te agradezco a dios que de todo lo malo me alejo dicen que la vida ha cambiado fue hasta el primer melón todos los que antes nos cogían y ahora me tiran al fondo antes escribí pa' cambiar el negro en mi corazón te agradezco a dios que de todo lo malo me alejo i'm putting the funny go yeah llevamos gran tiempo en la feria hasta ahora nos ha gustado mucho lo que hemos visto me gustó por meterme a los carros hicieron una ripa pero no la pudimos ganar también vi que vino acá el que hace la voz de Boa Esponja también estaba acá la viva o a mea se acaba de montar en el helicóptero creo que hay muchas tiendas de anime también lo que falta es como que hay mucha gente entonces no nos podemos mover también estamos como chocando con la gente y allá en el lugar donde están los juegos que he querido jugar pues no me pude porque está full lleno ahora nada más pude jugar con Sandy en la máquina de la máquina retro pero está firme, vamos a ver qué más hacemos antes de irnos i'm putting the funny go yeah desde que yo hago dinero me quieren odiar odianme todo lo que quieran pero como quieran yo voy a cobrar tengo una shorty que es de Venezuela se pasa en Miami y vive en Doral me gusta gastar si yo me muero mañana dime de qué vale ahorrar estoy en Sofia comiendo lingüini juego en leyenda real como Vinny yo soy un mago en todo lo que hago me monto encima las pistas Houdini tengo dos piezas encima pero no hablo de un trajebaño bikini todos los masajes son a domicilio mírame todo eso el dinero no me hace manito yo hago el dinero parece que muevo la set y la L no te hablo de sayon y leno todas las mujeres que antes ignoraban ahora están echando de menos cada tema tiene mínimo 5-0 no hay liga tú no lo compares en mi cumbre están todos los que valen se escriben y que lo que se yo da mare por eso no estoy escuchando temas iguales aun cabeceando perdido por la ansiedad y el estrés pero tengo con quien dormir tranquilo y soñar a la vez no hay lucho bueno amigos ya se dio el final del evento se acaba a las 8 pero ya nos vamos ahora de lo que más me gustó puedo decir que he vuelto el 9 de Elion Legend que es el juego que yo más he jugado me gusta que la alcaldía abra espacios de este estilo para las personas para que se incluyan con lo que es su gusto con los videojuegos, el anime, todo ese tipo de cosas y quisiera seguir participando en diversos eventos como estos y que sigan creando más eventos de estos en especial no solo de los juegos en sí sino también me gustaría participar alguno que fuera de desarrollo de videojuegos y a eso pues próximamente cuando me entierren alguno inmediatamente daré un video sobre ello muchas gracias por esto sepan que acá también se apoyan también se apoyan las creaciones audiovisuales y poco a poco aquí también en Latinoamérica pues tendremos más espacios como estos para disfrutar muchas gracias y nos vemos a la próxima